En el poste no pude ponerle las dos manos encima al jugador ofensivo y eso lo hizo Harrell en una ocasión previo a la falta ofensiva Bueno, por fin Chávez, ¿no? Caminó, claro Se anuncia en la mesa técnica, sí Se reportó muy tarde Williams, Green Chávez Beverly y Harrell Le van dando las manos El momento para despertar Chávez, ¿eh? Había fallado sus cuatro intentos previos de triple y ahora se ha estado dos consec temporadas y en los partidos en los que no juega el cabo de Leonard es en el contado defensivo Oye, yo no sé si tú recuerdas que en pretemporada yo te dije que el potencial de este equipo y Chávez juega con under de parte de Giannis Antetokoun por el señor del Senado completo Te dije en pretemporada, tiene potencial los Clippers para competir en el mejor equipo defensivo en la historia porque nunca había visto que las estrellas ¡Uh! ¡Uy la pida por la volcada también! Pero Cruz López le dijo que no quinto en eficiencia defensiva La flotadora ¡Oh! Harrell Tres minutos le quedan a este partido Y esa fue utilizando el tablero Las otras flotadoras habían sido directas al árbol Y Harrell tiene doble doble Es doble de Sena 33 puntos 10 rebotes Merenton a distancia Le dañaron la asistencia ahí a este equipo que está rozando el triple doble Le falta una asistencia pero un precisamente Harrell está buscando más la falta que la canasta Más el contacto Ir por López Gianni que pide el balón pero Bledsoe Dice esta la tengo yo ¡Oh! Ofensiva La oportunidad de seguir descontando Los de casa Williams Quedó allí con Eric Bledsoe Chávez a distancia ¡Oh! Landry Chávez levantando las manos ¡Uh! ¡A ver un juego, eh! Sus 11 puntos en este último cuarto Gil Bledsoe Eric Bledsoe se suspende y la canasta 20 puntos Para el jugador de los Vox De nuevo Williams No, no se traigó la vaga ante el campo Exacto Ir por la canasta Ir en la penetración La falta por lo menos La falta personal Y el viernes Entonces Ante el Jazz La descarga Ahí está la gente No estaba Tenía el triple abierto ¿No? Bledsoe Se acaba el tiempo En el reloj de posesión Eric Bledsoe La volcada por el lado de Bill Hill Para eso estaba Hill Bien colocado ahí Cuando tiene un... Patrick Beverley Ah, y le llevó la marca A Lou Williams Harrell Muy alejado Tiene que apresurarse Clippers o Williams A distancia Levantando las manos Salió lastimado De ese encontronazo De la cortina Que le puso Harrell Y está... Creo que está sangrando, ¿eh? Tener al jugador Hay que... No... Cuidar el físico La integridad Exacto, sí Del atleta Segundos finales De este partido Middleton Al poste Ante Tucumbo Con el rebote Y después Victoria de manera consecutiva Para Los Milwaukee Bucks Grinda De Michael Green Con nueve Está bien ese tiro De Michael Green Pero lo obligaron Lo sacaron De la línea De tres puntos Lo obligaron A que se estara Un tiro doble Sigue siendo De dos posesiones El partido De referencia Y ahora la falta Yani para Yani Y 37 puntos Esto Los Clippers Van a necesitar Un triple En algún momento Para que Puedan meterse En el partido De los 26 segundos Que queda ¡Oh, sana! Y ahí está Interesante porque ¿A quién le doy La falta, coach? Bueno, Middleton La tiene en cancha Precisamente porque Es un gran tirador De libre Yo se la viable Esto Yo no espero más Yo no espero más Se la tuvieron que dar A Middleton Finalmente Quizás lo más importante En cuanto a la diferencia De ganar o perder Este encuentro Camino libre Para Williams Tapón De ante Tocompo Beverly La descarga Williams Desde otra dimensión Se lo perdió Y otro rebote más Para Yani Que se quedó A una asistencia Del triple doble La triple decena En sexta Girar a la línea De los libres Para maquillar La terminación La mitochondria La rehabilitación